Bueno, sí, estamos nuevamente en la ciudad de Crespo, hoy en el año 2019, la primera vez que venimos. Así que, bueno, venimos a ofrecerle todo lo que son los productos, tanto como pastas, salames, quesos, aceite de oliva, aceitunas, con sus diferentes combos. Tenés, por ejemplo, en lo que es pastas, tenés tres gnocchis o capelletis por 95 pesos, dos capelletis o ravioles, más dos de fideos o gnocchis, uno de empanada y uno de pascualina por 2.45, el combo de sorrentinos, tenés dos paquetes de sorrentinos, más dos de fideos y uno de pascualina por 2.45, salamines a 2.55 el kilo, queso cremoso a 200 pesos el kilo, y bueno, después todo lo que es aceitunas malteadas de kilo de 150 gramos, y bueno, qué más decirte, algunas especias y variedad de productos con los cuales contamos en el camión. Bueno, hoy leíamos declaraciones de Sheetman sobre el tema de la falta del lácteo, ¿no? Ustedes están pasando alguna circunstancia similar, difícil, digo, o los precios se han incrementado demasiado, o lo mantienen, ¿cómo están con este tema? Bien, algunas cosas se ha aumentado el precio, si bien no es tanto a lo que vamos con el tema de la inflación y eso, pero sí se han tenido que mover un poco los precios por el tema de la leche, el faltante que hay en los tambos, y tanto para el tambo o para el fabricante del queso, que hoy en día están en un 50% de la producción habitual. Claro. Bueno, ustedes siempre también van incorporando productos, ¿no? En este caso, ¿hay alguno nuevo? Bueno, en este caso no, hemos traído los productos habituales, los que traemos siempre, y los diferentes combos. En algunas cositas han modificado, en otras no, pero bueno, nosotros tratamos de llegar siempre a la gente con los precios más accesibles. Bueno, te lo consultaba también, teniendo en cuenta que para las Pascuas, también en otros momentos se trabajaba mucho con pescado y esas opciones. Sí, exactamente, para lo que es Semana Santa y eso, creo, no me han dicho nada todavía, pero sale siempre un camión con lo que es pescado de río, con sus diferentes combos, y creo yo que van a estar acompañándonos en el mes de abril. ¿Ustedes ya tienen fecha para el mes que viene? El mes que viene, segunda semana, estaremos acá en la ciudad de Crespo, no sé si el día martes o miércoles. Para que la gente ya lo vaya sabiendo, ¿no? Porque espera esta propuesta. Exactamente, sí, sí, siempre segunda semana de cada mes vamos a tratar de estar acá en la ciudad de Crespo.